Pepita de Santa Pola Seguiré cantando aquí en mi querido pueblo En mi Santa Pola, pa' ustedes yo cantaré Tú eres Pepita, Pepita de Santa Pola Tú eres Pepita, Pepita la Carbonell Es el arte que todos dicen que tienes Canta, baila, es lo que me gusta hacer Desde pequeña la música me apasiona Canciones de Julio Iglesias, Camilo y de Rafael De los Romero, el coro donde yo canto Con el tio Paco cantamos todas con él Vivo mi vida y hago lo que más quiero A quien no le guste, ya sabe que te quefe Viva el salero y viva a todos ustedes Y le saluda Pepita la Carbonell Yo soy Pepita, Pepita de Santa Pola La gente dice que a mí se me va la olla En el Facebook yo veo cada mamola No hagan caso que yo voy a mi bola Yo soy Pepita, Pepita de Santa Pola Yo soy Pepita, Pepita la Carbonell Es el arte que todos dicen que tengo Canto y bailo Que ustedes lo pasen bien Ya sé, ahora si en vols més Gracias por ver el video